Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, dulce despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Ay mi bella dulce, recibe besos y abrazos del alma Mi amiga hermosa, mi amiga linda Muchísimas gracias por tu bella y preciosa amistad Te quiero infinitamente mi dulce Feliz cumpleaños Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acosadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Desde Colombia, para ti mi bella dulce ¡Gracias por ver el video!